¡Hola chicos! ¿Cómo están? Antes que nada, perdón por la ausencia Sé que no he subido un video en varias semanas Pero justo voy a aprovechar esta oportunidad Dado que ayer compré un perfume de Chanel Coco Noir, como pueden ver aquí Y algunos otros perfumes Que les estaría presentando en cada video Así que comencemos con este pequeño video De mi colección de Chanel Y empecemos por mi última compra Coco Noir Como pueden ver la botella es lindísima Tiene un acabado como de mármol negro Y algunos toques dorados aquí Es bastante elegante Y bueno, con respecto a la esencia Las notas de salida son muy parecidas A las de Coco Mademoiselle O sea, digamos Cuando tú te aplicas este perfume Piensas, wow, se parece mucho a Coco Mademoiselle Pero mientras va secando Vas a notar que es más dulce Y más floral Y más femenino también Así que bueno Tiene notas de haba tonka Limón Ámbar Y varias notas florales El envase es hermoso Puede ser usado en primavera En las noches de verano Y en otoño No lo recomiendo mucho para invierno Porque no es tan intenso Como para usar en invierno Sin embargo, si quieres lo pueden hacer Y es bellísimo Así que Me encanta haberlo comprado Y ahora está en mi colección Seguimos por su antecesor Que es Coco Mademoiselle Es uno de mis favoritos Creo que la botella es Incluso más bonita que la de Coco Noir A mi parecer Es lindísima Y bueno Este perfume Tiene notas de Igual No, no igual Pero más o menos similares Notas florales Tiene notas Yo siento como bastante Amadera Un poco de naranja Es como que cítrico amaderado Y bastante elegante En este caso Si La fragancia dura Unas 10 horas en la piel Así que aplíquenlo con precaución Para no ahogar a otras personas Pero es Es bellísimo Es para usar Más que nada en primavera En otoño Y las noches de verano también Más que nada para día Que no tanto para la noche Y miren La botella Wow Me encanta la botella Es Hermosa Es la botella más bonita Que tengo en mi colección Seguimos por los dos Las dos series Que son más sport Que son Chanel Chance O Fresh Y O Tandre Comencemos por la O Fresh Chanel Chance O Fresh Tiene notas de cedro Jasmin Y es una fragancia Bastante deportiva Para usar Exclusivamente En verano Y en primavera No creo que sea Para invierno Sinceramente Es como que Acuática verde Una fragancia Acuática verde Y dura bastante En la piel Para hacer un Eau de toilette Dura más o menos Unas 6 horas En la piel Y tiene el acabado Elegante De Chanel También O sea En el secado Tú te das cuenta Que es un Chanel Y que es un perfume De marca Es Muy rico el aroma Y por último Aquí tengo Mi Chanel Chance O Tandre Que es un perfume Que lo uso exclusivamente Para primavera Y verano Al igual que O Fresh Y también Lo uso en otoño Porque es un poco Más dulce Que el O Fresh Así que creo que También va para otoño Y es un perfume Con el cual He recibido Muchos cumplidos Es Es muy El envase Es muy bonito Tiene un líquido Ligeramente rosado No sé si pueden verlo aquí Creo que no se puede ver mucho Sí, acá Ligeramente rosado Es una fragancia Bastante Es una fragancia Floral Frutal Bastante femenina Juguetona Divertida Coqueta Y Es muy rica También dura bastante También dura como Unas 6 horas Para hacer un oto de toilette Así que bueno Acá tienen toda mi colección Y la próxima semana Subiré otro video Con más perfumes Y algunas reseñas Que espero les guste Les gusten Así que Nada Hasta el próximo video chicos Que tengan un excelente Una excelente semana Besos a todos Y si quieren Bueno Pueden escribir sus comentarios Debajo O hacerme una pregunta O una sugerencia Si quieren que yo haga un video Sobre algún perfume especial Díganme Y yo lo voy a hacer Así que Hasta luego chicos Hasta luego chicos Adiós